¡Aplausos! 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 Toma su siervo, toma constructo, Toma su square, Toma su siervo, toma construcimiento, Toma su siervo, toma construcimiento, Toma su siervo, toma construcimiento. Tened un sehr, un naturezo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios Néstor! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! José Canoza, Matías, Luis, Xavier, José Canoza, Matías, José Canoza, Matías, José Canoza, Matías, José Canoza, Matías,